¿Qué es la leche materna? O sea, las mamás a veces quieren que la leche sea como la leche de vaca, que es blanca y con nata y todo eso. E incluso se puede comparar lo que es la leche materna como si fuera la primera vacuna que se le aplicara al bebé por todos los elementos que contiene. Protección inmunológica que previene contra enfermedades diarreicas y neumonías que son las principales causas de muerte en los niños. Y sería así. La boquita del bebé tiene que quedar frente al pezón de la mamá. La técnica de amamantamiento son cuatro dedos abajo y uno arriba que se conoce como la forma de C. Agarramos, los cuatro dedos van pegados a las costillas, que se sientan las costillas y el dedo pulgar va aquí. Entonces, el bebé cuando esté comiendo, para empezar a buscar, que empiece a buscar lo que es el pezóncito, se le empieza a rozar lo que es el pezón con la boquita del bebé y el bebé por sí solo va a abrir lo que es su boquita. Entonces, al momento de que él abra su boquita, vamos a introducir, pero yo voy a estar observando a mi bebé y voy a estar al pendiente de que mi bebé cuando me esté comiendo o se esté amamantando, él agarre parte de lo que es la ariola, que no solamente me esté jalando el puro pezón y que los labios del bebé estén en forma de pescado hacia afuera, que no estén hacia adentro. Y de esta manera, pues vamos a evitar lo que les dije, lo que es el laberinto. A la mamá como protección también la protege, una para que, si se da seno materno exclusivo, hay protección para anticoncepción y luego a largo plazo hay protección contra cáncer de mama, contra cáncer de ovario. Aparte, se va a generar un vínculo de amor, madre e hijo, por una hormona que se llama oxitocina, que es la encargada de producir esto. Inclusive las señoras que a veces suben mucho de peso en el embarazo, el dar pecho las hace que bajen de peso. Hay muchas señoras que, o sea, lo notan así como que de un bebé a otro, que en el otro no di pecho y me quedé con muchos kilos de peso. En este di pecho y pues casi recuperé mi figura que tenía antes de embarazar.